Es raro, porque nosotros estamos, que si uno está acostumbrado a su trabajo diario, en la escuela, con los chicos, es donde nos sentimos cómodos. Pero bueno, no deja de ser una linda noticia y lo más lindo es poder llevar a todo el mundo el trabajo que hacemos los docentes en este país, con todas las dificultades que tenemos, pero que se pueden hacer cosas importantes y maravillosas. Bueno, en realidad vos sos arquitecta. ¿Cómo surgió esa chispita para dar clases? Os contaba que siempre me gustó, de chica jugabas a la maestra. Mi mamá es docente, mi abuela era profesora de piano y mi bisabuelo fue Hugo Arosena, el primer maestro de la ciudad. Así que creo que por ahí pasa. De todos modos, siempre me gustó la docencia y siempre le agradezco a Nidia Rey y Lucy Terizoto, que fueron las que me invitaron a inscribirme para empezar a dar clases. Y ahí empezó mi carrera docente, que cada vez me va atrapando un poquito más. Bueno, ¿y cómo es ese trabajo hoy con los chicos? Decías que siempre apuntando a proyectos y a escucharlos en otras notas. Sí, digamos, el trabajo en proyectos nos permite plantearle a los chicos un desafío y que ellos decidan en qué camino seguir. Y es hermoso porque uno les empieza a despertar la creatividad, la osadía, las ganas de hacer cosas distintas y a lo mejor ir por caminos que todavía nadie transitó. En el caso de los adoquines nos pasó eso porque en realidad es un producto innovador. Justo el otro día con los chicos de Quinto estábamos buscando en el mercado si había algo similar porque estamos en el proceso de patentado y no encontramos nada a nivel mundial similar a lo que nosotros fabricamos. Bueno, después Graciela Sabino también desde la UNL nos está colaborando con nosotros. Este proyecto permitió a su vez trabajar con distintas instituciones como la UNL, el CONICET, que enriquecen un montón nuestro trabajo también. Cuando empezamos a hablar acerca de adoquines, este proyecto que surgió de un problema que tenían en la escuela, de un lugar donde se llenaba de agua, ¿pensabas que iba a tener tanta trascendencia? No, en absoluto. Eso también los docentes tienen que verlo, que por ahí algo insignificante que nosotros hacemos en el salón en su momento tiene un significado importantísimo a nivel colectivo. Yo a lo mejor me animo a contarlo. Otros se lo guardan para ellos, para sus alumnos y su comunidad educativa porque sé que hay muchos docentes que ponen lo mejor en sus salones. Pero bueno, contarlo por ahí, lo que tiene de bueno es que se hace visible y que puede contagiar a otros, animarse a esta forma de trabajo por ahí no convencional, que nos separa un poco de la planificación estándar, cerrada, donde sé dónde empiezo y dónde termino, sino que acá planteamos un trabajo conjunto con los chicos. Es trabajar con ellos y no frente a ellos. Esto también además trajo no solo lazos en la educación, sino en lo humano. Los chicos se notan en el video de presentación, hasta ahí por ahí dicen que sos como una mamá. La verdad que ese es el premio más grande que recibo. Yo los quiero mucho, a todos, a todos. No solo los que salieron en el video me llenan el alma. Disfruto estando adentro de los salones y la verdad que generar en ellos esos sentimientos es el premio más grande. Bueno, ¿y cómo surgió? Recordemos, habíamos hablado ya de tu participación en este certamen. ¿Cómo es que surgió la propuesta? Bueno, a mí me invitan, después de Maestros Argentinos, recibo una invitación para inscribirme. Y bueno, dije, vamos a probar. Por eso digo que yo me animo a contarlo. Y bueno, llené la inscripción y fui pasando distancias durante todo diciembre y enero. Ellos fueron pidiéndome más información, tuvimos entrevistas por WhatsApp, así que algunos ya los conozco a la distancia. Y la semana pasada nos visitaron los chicos que filmaron el video. ¿De la Fundación? Sí, la verdad que la gente de la Fundación Barqui hace una labor impresionante. Es de valorar lo que hacen por los docentes a nivel mundial. Yo estoy sumamente agradecida y para nosotros, los docentes argentinos, es tan importante que alguien se tome el trabajo de mostrar lo que hacemos y de valorizar nuestra profesión. Sobre todo en estos momentos en donde estamos poniendo toda nuestra creatividad e invención para que los chicos, desde su casa, puedan seguir teniendo la escolaridad lo más normal posible. ¿Qué es lo que se viene ahora? Y ahora, bueno, en junio se dan a conocer los 10 primeros y en octubre en Londres se nombra al primero, al que va a ganar el millón de dólares. De todos modos, los 50 seleccionados hasta el momento ya estarán viajando, estarían viajando, todo depende de lo que ocurra con la pandemia. Sí, esperemos tener suerte porque es una oportunidad hermosa de conocerlos a todos. Anoche ya me incluyeron en un grupo de Global Teacher Prize de toda Sudamérica, así que hay gente de Brasil, de Paraguay. Bien, no vi todavía porque la verdad que recibí muchísimos mensajes, pero por el idioma registré que había un brasilero. Pero la verdad que felices y bueno, estar con toda esta gente y poder conocerlos, esperemos que se dé. Bueno, May, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy emocionada, pero gracias por estar siempre acompañándome.